Armas, municiones y marihuana es lo que incautó Carabineros desde el departamento de Hernán Calderón Argandoña. El joven está prófugo de la justicia luego que su padre lo denunciara por una agresión con un cuchillo. Efectivamente, él hizo una denuncia a Carabineros de las Condes, quienes lo trasladaron a la clínica alemana, en donde se constataron sus lesiones y fueron lesiones consideradas de gravedad. Según la denuncia del abogado Hernán Calderón, su hijo del mismo nombre llegó a su casa y tras una discusión lo atacó con un arma blanca, causándole diversas lesiones que fueron tratadas médicamente en la clínica alemana. La víctima en estos momentos se encuentra en una clínica del sector oriente con lesiones en sus manos y antebrazos y se encuentra internado toda vez que una de las lesiones de sus manos sería de carácter grave. Durante esta jornada, la sección de investigaciones policiales realizó diligencias en ambas viviendas para intentar dar con el paradero del joven de 23 años, que hace meses estuvo involucrado en otra compleja situación. En marzo pasado, el hijo de la animadora de televisión, Raquel Argandoña, fue uno de los organizadores de carreras clandestinas en Vitacura. Estas, por la gran cantidad de gente, no pudieron ser controladas por carabineros. El padre de Hernán Calderón se mantiene internado, mientras que la Fiscalía emitió una orden de detención en contra de Hernán Calderón Jr., como le llaman popularmente, y Carabineros dispuso su búsqueda. Hasta este momento, su paradero es desconocido. La Fiscalía ha dispuesto medidas de protección respecto de la víctima. La policía está realizando diligencias en estos momentos para efectos de lograr la ubicación de la persona denunciada, el hijo de la víctima, y obtener así su detención. Y es que este caso deja en evidencia una realidad, el aumento de la violencia intrafamiliar durante este periodo de pandemia. Hay una mujer que está siendo amenazada por su pareja. Está siendo amenazada mediante armas de fuego. Hace algunos días le mostramos lo ocurrido en Maipú, aunque las denuncias suman y siguen. Actualmente hay cerca de 49 casos de violencia intrafamiliar al día, es decir, dos por hora. Hemos aumentado las denuncias por violencia intrafamiliar en esta pandemia. Antes de que se empezara la cuarentena, los organismos multilaterales internacionales anunciaban que existían estos riesgos de aumento de violencia intrafamiliar, y los hemos podido ver. Hay estadísticas de aumentos importantes de denuncias. Una pistola que fue incautada en la casa de Hernán Calderón Argandoña estaba correctamente inscrita. Sin embargo, el resto de los objetos son periciados. Aún no hay pistas de su paradero, y la búsqueda continúa para que pueda responder ante la fiscalía por esta grave denuncia de su padre.